Seguimos con la música, prensito Mariano, muchas gracias por salir a bailar Seguimos que estoy aburrido, yo estoy un poco en un milenor Y un poco en lo que me ha pasado, que lo mejor está todo conmigo Me dices que la culpa no te hice, que puedo confiar en tu amor Yo sé que tengo tus besos, pero a ella me me da mucho ¡Para cuidarla! ¡Como cuidarla! Si ella fue mi primera amor, no olvidarla, no olvidarla Se ha dejado vueltas en mi corazón, no olvidarla, no olvidarla Si ella fue mi primera amor, no olvidarla, no olvidarla Si ella fue el mundo del amor Me dices que estoy aburrido, que lo mejor está todo conmigo Yo sé que tengo tus besos, pero a ella me da mucho ¡Como cuidarla! ¡Como cuidarla! ¡Como cuidarla! Si ella fue mi primera amor ¡Como cuidarla! ¡Como cuidarla! Se ha dejado vueltas en mi corazón ¡Como cuidarla! ¡Como cuidarla! Se ha dejado vueltas en mi corazón ¡Como cuidarla! ¡Como cuidarla! Se ha dejado vueltas en mi corazón ¡Como cuidarla! Se ha dejado vueltas en mi corazón ¡Como cuidarla! ¡Como cuidarla! ¡Como cuidarla! Se ha dejado vueltas en mi corazón ¡Adiós! Se ha dejado vueltas en mi corazón Se ha dejado vueltas son totes que el mundo que no le conden tanto mejor Me dices que de tiempo no tengo que puedo contar con tu amor Yo siempre tengo tus besos pero a ella me va hablando y eso dice ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue mi primera de amor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado vueltas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue mi primera de amor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor de la policía no lo olvido no lo olvido no lo olvido no lo olvido no no lo olvido no lo olvido no lo olvido No, 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 no